La comunidad de residentes en la calle 29 con carrera séptima barrio Ciudad Blanca, manifiesta inconformidad por las afectaciones del polvo causado por la tierra que se levanta ante el exceso de velocidad de los vehículos que se movilizan por la vía que está siendo sometida a un mantenimiento. Así hablaron los voceros de la comunidad. Lo que pasa y sucede es que rasparon la carretera y sacaron un polvero y eso pasa en los carros a toda mierda y no, como dice el dicho, eso queda en una sola nube. Entonces hay más de una persona que tiene ya gripa, niños perjudicados y todo eso. Entonces que sean conscientes, llamamos a bomberos, nadie vino a echar agua, nadie ha hecho nada. Y los carros no dicen vamos a pasar espacio porque hay humanidad. Mandaron la motoneladora a raspar, pero entonces a raíz de esa raspada que echaron se ha levantado mucho polvo y pues aquí pasan los carros a toda velocidad y la perjudicada de la añora allí la atiende y nosotros los vecinos porque ese polvero a toda hora la casa se vuelve nada y es un riesgo para que los niños se enfermen, tengan por ahí gripa o eso. Las ventanas es uno limpia y limpia ventanas y la ropa le toca a uno mantenerla doblada y guardada, ya no se puede colgar nada, la comida, todo resulta empolvado, el agua, todo, todo. Las casas se están llenando de tierra a toda hora, aparte de que pasan los camiones de la basura, levantan el polvero, dañan la carretera y entonces estamos pidiendo que nos colabore la autoridad, no sé, echando algún tipo de elemento para que el polvo no se levante tanto y aparte de que coloquen unos policías acostados porque aparte de todo aquí queda un colegio y los carros pasan muy rápido y entonces es un peligro para los niños. Los habitantes del sector decidieron no soportar más la invasión del polvo sobre sus casas que afectan la tranquilidad y salud, por eso construyeron estos reductores de velocidad que impiden que los vehículos pasen a altas velocidades. Tomamos la decisión nosotros mismos porque nadie nos dio solución de nada y entonces así ya con esos policías acostados así con tierrita entonces ya tienen que frenar tantito y no pasan a todas como hacen siempre, que pasan a todas y lo que levantan es más polvo, entonces tomamos la decisión de hacer eso y a ver si ahí sí alguien le pone cartas al asunto aquí. Los voceros de la comunidad dicen haber solicitado del Cuerpo de Bomberos ayuda para esparcir agua en el lugar sin respuesta positiva bajo el argumento de estar preparados para atender otro tipo de situaciones, además de esperar las órdenes de la administración municipal. ¡Gracias!